Noche con Sabor 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 Uno come lo que quiera Pero no me conteste todavía Bueno, usted se lo hace, ¿verdad? Usted se lo hace para que él coma lo que le gusta más que todo Pero primero vamos a mandar a la receta, ¿le parece? Correcto Para que la tenga apuntadita y nadie se me atrase Perfecto Así que por favor, apunte esta receta Y llame a esos familiares que estamos así Pasados de sabroso Para ver si aprendemos Y ahora sí bajamos un poquito de peso Ya volvemos Bueno, ahí tenía la receta Espero la hayan anotado Espero que sí Sí, mis recetas creo que son mis de anotar Son tan sencillas Que son tres, cuatro cositas Que son las vejillas La idea es eso Es fomentar la economía del hogar Que el papá O el amo de casa O el papá de casa Sería amo de casa ¿Se puede decir? Yo creo que sí Sí O la ama de casa Que es la que más trabaja Este Se le haga la vida más fácil Eso quiero yo Y que sea delicioso Y que sea delicioso Simple y delicioso No, es que el esposo Quiere a crear la comida sabrosa Y el trabajo de la mujer de casa Es algo que no tiene precedentes Totalmente Yo No voy a ser mentiroso No hago mucho en la casa Este Tenemos a alguien que nos ayuda Pero más sin embargo Ustedes, las mamás Las esposas No paran No paramos Están en todo Felicidades a todas esas mujeres Bellas A todas las mujeres nicaragüenses Que te digo algo No hay dos No, de verdad que tienen el trabajo Su trabajo normal Y aparte el trabajo de la casa Son dos trabajos Y es un trabajo que Como usted mismo dice No tiene precios No tiene ni paga El de la casa No Si vos sumas La muchacha que te ayuda La niñera Cuida mascota Limpieza Y esposa ¿Cuánto podría ganar? Unos dos mil dólares Yo creo que más Yo creo que más Bueno, vamos a ir a un corte Con el tema A lo que venimos Nutrición Ya volvemos No se muevan Estamos de regreso Estamos con la doctora Lucian Hernández Ella es Nutricionista clínica Nos va a hablar un poquito Sobre dietas Qué hacer Qué no hacer Pero antes Lo que yo digo siempre en el programa Yo me mido mis tiempos Para que mi productora No me regañe Y me diga No empezaste a cocinar Pero ya sé que tengo Cinco o seis minutos En este segmento Eso es lo que necesito Para que esté la pasta Y en la próxima Lo servimos y comemos Ay, qué rico Entonces tengo mi aceitico Con romero y ajo Y vamos a poner una cantidad Más o menos Porque vamos a freír Mire doctora Esto es aceite de arroz Hay muchas marcas en el mercado Así que no le estamos haciendo propaganda a nadie Pero sí al tipo Aceite de arroz Él se quema Hasta que llega A 380 grados Por lo tanto Usted puede freír en él Y no se vuelve grasa saturada No se vuelve grasa trans Como la mayoría de los aceites Claro Porque usted puede decir Usa aceite de oliva Pero si ya lo cocinás Más de cuatro o cinco minutos O le subís la temperatura Es puro colesterol Eso es cierto Entonces Vamos a mandar Con referencia a eso Vamos a mandar Al tip de la noche Porque le voy a dar un tip De cómo De cómo cocinar Cuando está congelado algo Ok, perfecto Ya volvemos Vamos al tip de la noche Ok Este es el tip Cuando cocine con congelado Ok Como Como alitas Congeladas Fajitas Las papas Las papas No es la misma temperatura Que cuando Están al tiempo Ok Cuando está algo al tiempo Y el aceite está caliente Él se calienta Uniforme Crea una película Que la gente Está siempre creída Que 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 La papas Se le penetra Todo el aceite Y no es así Está en la cáscara De encima Es una película En la parte externa Entonces Más que todo Para fritura Son 200 grados 325 Fahrenheit Entonces Si está el tiempo Crea la película Y el calor Crea calor por dentro Y se cocina Pero si está congelado Y lo tiras A la misma temperatura Que son 325 O 200 Este Que pasa Se crea la película Se te dobra mucho Y por dentro está crudo Entonces Le bajamos la temperatura A unos 180 O 300 Fahrenheit O 290 Fahrenheit Para que Para que se vaya creando Más despacio La película externa Y se cocinen por dentro Estas son unas albóndigas Que yo me encontré Las compré en un supermercado Este Y entonces Yo ya hemos hecho Aquí si ya sabemos Cómo van Entonces Ya baja la temperatura Podemos poner Esta albóndiga Congelada Ya Entonces ya saben Que están congeladas Un poquito abajo De la temperatura Pero solo un poco Ese fue el tip de la noche ¿Qué sabía? Hola Gracias Gracias por haber puesto Atención Interesante ¿Verdad doctora? Interesante Y también para compartirlo Con mis pacientes Es un tip maravilloso Vamos a poner la pasta Doctora Y ya saben Que este hoyito Es la porción ¿Oyú? Correcto Por persona Bueno Cantan las porciones Sí Entonces Más que todo Lo que pase por ahí Una Y aquí mis muchachos Le van a entrar Dice mi Claro que sí Dice mi Me extraña Mi productora Que ella Esta dieta Dice Ay Dios Así que le ponga Así que le ponga Más Diez pasta Así Dice Yo creo que los muchachos Quieren una porción Y un poquito más Tres porciones Ya sirviendo En este momento Salamos Yo tengo la sal Con el condimento Ya saben Los que siguen En mi programa Y ahí dejamos Cuando pongamos así Y en este caso Que la porrita Está pequeña Tengamos cuidado Que el fuego No queme La pasta Por aquí arriba Ok Ok doctora En materia En materia Como el que quiere Bajar de peso Que tipo de receta Tiene que buscar Bueno yo creo Que lo más importante De todo esto Chef Es encontrar Un profesional Que te dé Indicaciones adecuadas Porque que lo que pasa Ahora en día Nos dejamos llevar Por lo que dicen Las redes sociales Por gente que realmente No está capacitada Y entonces la gente Hace una dieta Hiper Mega restrictiva No y la dieta Del mango La dieta de la mandarina La dieta del requesón De hecho De hecho Yo tuve una paciente Que era una adolescente Que hizo la dieta Del banano Pasó comiendo banano Cinco días Y la pobrecita dijo Si bajé de peso Claro Imagínense usted Claro Cómo no Pero la verdad Es que ese tipo De dietas No son sustentables En el tiempo La gente se cansa Entonces Que lo bonito Es un arte La nutrición Es un arte Al igual que La mayoría De otras profesiones En contra del balance Entre lo que Cada persona Exactamente Mira que hasta más difícil Doctora Hasta más difícil Vamos a un corte Volvemos con usted No se mueva Estamos de regreso La pastita va bien Al bondiga Se va andorando rápido Dígame doctora Entonces por ejemplo Yo Nos lo corremos A las dietas Porque son muy matadoras Sí Pero así es No la verdad Que no es así Yo creo que Esa es la diferencia Entre un profesional Que sabe A una persona Que no está Capacitada en el tema Claro ¿Por qué? Porque te restringen todo Te dicen No comas carbohidratos No comas arroz No comas pan No comas Es decir Entonces no va a comer Nada el paciente Mejor mandémoslo Al barrio Las cruces Como dicen Porque no va a comer Nada No El arte Encontrar Individualizar a las personas Saber que le gusta También a este paciente Porque yo no le puedo dar Algo que no se va a comer Es decir Es ilógico Entonces ¿Sabe lo que pasa mucho? Lo que pasa mucho doctora Uno va a su doctor De toda la vida Que no es nutricionista Menos nutricionista clínico Como es usted Especialista Y te dice doctor Sí Te salió Colesterol alto Colesterol alto Dieta a base de verduras Asado y cocido Que le vaya bien Y no es así Por eso que todo el mundo La rompe Y todo el mundo vive enfermo ¿Cómo sería Cómo más o menos Una dieta La escoge ¿En base a qué? Lo escogemos En base O con base Mejor dicho A los requerimientos Del paciente Es decir La edad El sexo La altura Índice de masa corporal Lo que quiere hacer El paciente Es subir o bajar de peso Hay pacientes que quieren Subir de peso Ganar masa muscular Entonces con base a eso Nosotros hacemos Una dieta También Se supone Que deberían de hacer Exámenes de laboratorio Es decir Su médico de cabecera Debería mandarlo Un especialista Para que le haga Un plan nutricional Bonito Que le guste al paciente Y que se ajuste a él también Entonces No es algo Que yo le pueda decir Como que tiene que comer Esto, esto y esto Y esto específicamente Hay que conocer al paciente Preguntarle Que es lo que le gusta Que es lo que quiere Eso le iba a preguntar Doctora Si yo le digo Mira doctora Yo estoy dispuesto A hacer la dieta Pero no me quite el pan No se lo quito Pero le decís Como ya que ahora Claro Exactamente Tiene que ajustarse Y de hecho En mi caso Si usted fuera mi paciente Yo le diría Modificamos un poquito El pan Y en vez de hacer Un pan blanco Podemos hacer Un pan integral A mí me encanta El pan integral Entonces no hay ningún problema Igual siempre va a haber Una ingesta de carbohidratos Que es uno de los macronutrientes Necesarios para nuestro cuerpo Porque nos brinda energía Entonces no te puedo quitar Ese macronutriente Que es importante Incluso también Está contenido en las pastas Está contenido en los arroces Entonces encontrar ese balance El balance adecuado De cada persona No se deberían de quitar Doctora Ahora un mito Yo voy a salirme Un poquito del tema Porque tu nutricionista Viene siendo tu psicólogo Tu amigo El que te va a llamar No aguanto Y dígame en cámara Si yo estoy equivocado o no En nombre de todos Los gorditos Hermosos Pasados de bonito A nivel nacional Latinoamérica Y el Caribe Que son la gente Que nos mira Gracias al señor Parte de Sudamérica Norteamérica Y Asia Humildemente Estamos reportando Desde allá nos miran Gracias a nuestro Canal de YouTube Noches con sabor En nombre de todos ellos Verdad que la familia Tiene que ayudar Porque si ya sabes Que el chaval oeste Come mucho arroz ¿Por qué haces tanto arroz Y lo dejas ahí O estoy loco Tengo que tener La fuerza de voluntad Del mundo Bueno yo creo que son Dos parámetros Muy importantes Uno tener la fuerza De voluntad Para querer cambiar ¿Verdad? Y la otra es el ambiente Tu familia debería apoyarte Incluso nosotros Cuando hacemos Las consultas Nutricionales Con los pacientes Le preguntamos ¿Y quién es la que cocina En su casa? Porque si la que cocina Es una persona Que le echa Mucho condimento O le echa Demasiado aceite A la comida Entonces Aunque uno quiera Decir Vas a tu casa Y vos vas cansado Del trabajo Que eres algo Bastante saludable Y la persona Que cocinó Te hizo Algo recontrafrito Entonces Ahí no te está ayudando Yo creo que es un equipo La familia debería También apoyarte En ese sentido Para vos poder También alcanzar Tus metas Entonces es un equipo Claro Pues yo doctora Siempre en mi receta Agrego un poquito De vegetales Es importante ¿Verdad? Los vegetales Deben ir incluidos De hecho Recomiendan De cuatro a cinco porciones Al día Oh sí Y es cierto doctora Que uno tiene que comer Varias veces Bueno Eso va a depender Del tipo de paciente Como ya bien Lo había dicho A mí me mandaría A comer varias veces Depende Si tiene tiempo Sí Hay pacientes Que son médicos Y son mis pacientes Y no les da chance De hacer una merienda Por ejemplo A las diez de la mañana O hacer una merienda A las tres de la tarde Doctora Preguntón Eso que usted acaba de decir Es básico Defina la palabra Merienda Por favor O defina Que es una merienda Por cierto flaco Merienda Creen que es un pollo asado Ay Dios No es una porción Pequeña Algo que te nutra Pero que no sea En una gran cantidad Es decir Una merienda Un snack Como dice ¿Qué es un snack? Una semillita Una manzana Puede ser una porción De una semilla Puede ser una fruta El que no tiene El que no tiene Tanto poder económico O capacidad económica Para irse a comprar Una semilla carísima Una naranja Una naranja Una mandarina Así Media guayaba Así la guayaba Grande Y deja la otra mitad De la guayaba Para en la tarde Perfecto Perfecto Entonces Vamos a un corte Y ya volvemos Gracias por seguir con nosotros Aquí estamos Ya están bien doradas Las albondillitas Deliciosas Vamos a hacerles una salsa Margarina Un poquitico Un poquitico De aceitito de arroz Solo para que no se me queme Otra vez Si la abrimos Funciona Un poquitito De aceitito de arroz Cuatro gotitas Para que no se me queme La mantequilla Agregamos los vegetales Mira Súper colorido Verdad Es bonito Los colores Me encanta No hombre Dice la productora Y lo dejan ahí No, lo tengo que decir Dice Cuando miran algo Bien dorado Se te quemaron Las albóndigas Dice Qué bárbara Bueno Decirle que no los quiero Ver aquí comiendo Ay Dios Pasta de tomate Pasta No salsa Puede ser salsa de tomate Puede ser Pero salsa de tomate Trae mucho azúcar Verdad Depende de la marca Hay marcas que no puedo mencionar Que traen poco azúcar Pero entonces mejor Pasta de tomate Que no tiene azúcar Agregamos la pastita de tomate Dos buenas cucharadas Y agregámosle para que no nos sobre nada Tres cucharadas Aparte tiene bastantes comensales Uno, dos, tres, cuatro Para que ya que son buen cocineros Si das tres no son buen cocineros Aparte tiene bastantes comensales Aquí Así es Vamos a agregar En esta tacita Un poquito de agua Puede ser agua O ya les enseñé a hacer yo Aquí en el programa La base de pollito Con los huesos Para que rinda Para que quede más sabroso Perdón A ver Si alguna albóndiga Nos quedó doradita Más de lo normal Vuelvan a ver ahora Ah chavalo Vuelvan a ver ahora Vuelvan a ver ahora Para que ustedes Dejen estar criticando Para criticar si son buenos Pero no dicen que no Cuando se las están comiendo Camuflada Puede ser Puede ser Puede ser Camuflada Como no Puede ser No hombre Y le ponemos la pastita Mire doctora Proteína Carbohidrato Vegetales Doctora A donde está su clínica A donde la podemos ubicar A donde está Recuerden que la doctora Tiene una ventaja Trabaja con la familia Trabaja con lo que puedes comer Con lo que quieres comer Ella te acomoda tu receta Te hace todos tus exámenes Háganse las cosas profesionales Como se la deben De hacer Así que dígame doctora Donde La encontramos Me pueden contactar Claramente con lo de la pandemia Yo creo que es muy importante Guardar las medidas Claro Entonces es muy importante Que primero se contacten conmigo Vía redes sociales O a través de mi teléfono Que es 846 1157 Repítelo doctora 8416 1157 O me pueden contactar Por mis redes sociales Como doctora Lucien Hernández Lucien No es Lucía chico Es Lucien Lucien A ver doctora Y no me la doy Mira Y no me la doy Y yo chavalo criticándome No pero cuando Se la están comiendo No dicen Ah que van a decir nada Hasta piden un poquito más Que es Se repiten Y no queda nada Y el plato solo Queda lavado Imagínese Entonces doctora Dígame La familia Tiene que ver Si o no La familia es importante Y tiene que apoyar A cualquier patología Que sea La familia es muy importante Y clave en el cambio Mira doctora Una comida familiar Unas cuantas albóndigas Un poquito de tomate Vamos a limpiar el platito Nada más Acomodamos un poquito mejor Acomodamos un poquito mejor Limpiamos el platito Que se mire bien Tiramos un A ver Romero Pasarraya Pa 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 Doctora De revista Ay Dios mía Pruebe Esa es una porción Para varios Pues pero usted Pruebe ahí Usted está solita Ay Dios A ver que tal El hermanito No quiere probarte Quedan segundos Amor Si estás por allá Está caliente No hombre Ah doctora Ah doctora Yo cocino con poca sal De revista De revista Esto está de revista De revista Y de hotel 5 estrellas Hasta 10 estrellas Y no me las doy Gracias La doctora Lo mejor que hay en Nicaragua Para ya ella conmigo Empezar a trabajar Así que vamos a ver Los resultados más adelante Viénese por alguien profesional Viénese con una doctora Que es experta En esta materia En nutrición clínica Ya sabe No se lo pierda Próximo programa Los espero